Un poquito, un palito, ah, soplemos un poquito acá al centro. Póngame por favor las declaraciones en lo que ha sido este proceso constituyente a raíz de las declaraciones hechas el día domingo por la candidata presidencial de Chile. Vamos, ¿cierto? Evelyn Matei, bueno, hubieron repercusiones, algunas digamos un poquito más pasaditas de pueblo, que provienen del sur. Miren por favor las declaraciones y lo que va a pasar. Porque aunque el 85, el 90% de los chilenos diga en contra, entonces tú, pobre hueona, ¿quién te crees? ¿Quién te ungió de qué? Van a ir con un tercer proceso, porque a ti se te ocurre y a tus amigos, la casta política. Te la creo, porque el 4 de septiembre del año pasado, 8 millones de chilenos le dijeron rechazo. Y el lunes 5 de septiembre en la mañana, ustedes los políticos, fueron los de Chile vamos a enchecar nuevamente a la constitución. Por eso les digo que detrás de esto, no solo está la izquierda, está la derecha traidora globalista y está Piñera. No tengo ninguna duda. Traidores, el día que yo sea presidente de la república, no te la vas a llevar pelada. Traidores, traidores con Chile, los vamos a fusilar, que es lo que se merecen. Carajos. La salud mental es un problema grave. En todos lados. Oye, a ver, estas fueron las declaraciones de Evelin Matei a través de sus redes sociales. Póngala por favor, Eugé, a ver. ¿Tiene o no tiene? A ver. ¿Anuncia a creer? Ahí está. Evelin Matei, expresar una opinión especialmente para los extremos es motivo para funas y amenazas. Siendo sincera, si bien no son correctos, no doy mayor relevancia a los ataques en redes sociales, pero creo que hay límites y esto, al ser una amenaza, amerita estudiar acciones legales. Este Pedro Pol, me imagino que es de los que está en contra, ¿no? De ser parte, digamos, de estos sectores mucho más radicalizados que... A ver, Ignacio. Sí, mira. En primer lugar, solidarizar con la alcaldesa de Evelin Matei. Creo que es lo primero. Pero, en segundo lugar, esta persona que habla... ¿Pero en ese rato viene a conocer? Esta persona es un delincuente. O sea, lo que está haciendo él es cometer un ilícito. Genera una amenaza, que esperemos la alcaldesa y las demás personas que entiendo también han sido amenazadas puedan resolverlo en los tribunales de justicia. Pero también, hagámonos claro, yo decía, la salud mental es un problema complicado. Yo creo que este tipo de sujetos, y ahí me salgo un poquito del hecho en particular. De lado y lado, creo, y lo vinculo un poco con lo que comentaste tú. El hastigo, la polarización, hablar de temas que parecen importantes pero que en realidad para la gran mayoría de este país no lo son, genera este tipo de productos que en el fondo son elementos radicalizados en la política, pero que personas como ellos, en otros países, terminan efectivamente entrando a un colegio, a disparar, a un supermercado. Entonces, hay que poner también mucho ojo con cuáles son los fenómenos subterráneos que genera esta discusión muchas veces ilícita. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta acá y me quiero pasar para este lado. ¿Estos no son parte como de estos personajes más de ultraderecha? Por supuesto. De ultraderecha o de ultraizquierda que están llamando a boicotear los procesos y que tratan de traidores, digamos, a lugares que quieren llegar a consenso y que quieren avanzar en esto, muchachos. Mira, yo creo... Permítame un segundito. Yo creo que este tipo de personajes le hacen muy mal a la política. Y ahí, en ese sentido, yo creo que de manera transversal tenemos que condenar la violencia. Recordemos que quien salió hablando ahí, precisamente Pedro Pol, fue el mismo que amenazó con fusilar a exconvencionales. Él fue el mismo que llamó a organizarse, a armar grupos por si no ganaba su opción electoral. Hoy en día le va con Sebastián Piñera, le va con Evelin Matei, quizá el día de mañana con quien lo va a hacer. Y ahí yo creo que tenemos que distinguir algo súper importante que a lo mejor la gente de izquierda tiene muy este dialecto constante de llamar a la ultraderecha o a la extrema derecha. ¿Quiénes son ultraderechas? Bueno, lo acabamos de ver en ese video. Ahí yo creo que debe estar centrado el debate en base a condenar la violencia porque son tipos que a las finales no le hacen bien al debate público. Y en ese sentido, concordamos que van a tener transversal. Estos son estos personajes de ultraderecha que casi no quieren nada. Yo no quería ser cómplice de otorgarle pantalla a esta persona. De verdad, yo soy bien sincero. Pero lamentablemente estamos replicando un patrón de conducta que se está dando mucho estos últimos meses, que es el de la amenaza. Y no es la primera vez que nos pasa. ¿El proceso anterior pasó lo mismo? Sí, y los que estamos aquí en particular somos víctimas de forma constante de amenazas por parte ya sea de grupos radicalizados de izquierda o al parecer grupos de ultraderecha. El problema es que mientras más conocido es el personaje o mientras más conocido uno es públicamente y mientras más callitos vas pisando en la agenda pública y mientras más molestas a los sectores que no comparten tu misma doctrina o ideología más peligroso te transformas en la agenda pública para ellos. El problema es que hay mucha gente en este país que valida la violencia. Y eso es lo grave. Eso es lo realmente crítico respecto del estado de salud mental en el que estamos viviendo en este país. Yo estoy acostumbrado a las funas de grupos radicales de izquierda. Estoy acostumbrado a grupos que se denominan antifascistas pero que son los más fascistas que ha pisado en la Tierra en el último tiempo. Hay falencias culturales, doctrinarias, dogmáticas, frutales. O sea, hay desconocimiento de lo que significa el fascismo, sin duda. Hay que leer un poquito más también para los muchachos. El problema de fondo es que detrás de cada uno de los que estamos acá independiente si me callan bien o mal si yo comparto el personaje hay familia hay hijos hay direcciones que son personales a mí me ha pasado a Gabriel le pasó que le filtraron la dirección de su casa a mí me filtraron la mía a mí personas como Jorge Ibarraín me filtraron mis datos personales completos un convencional a través de Twitter esto es grave, Gonzalo esto es grave porque lo que estamos haciendo es poner en juego nuestra integridad física por defender ideas y cuando hay energúmenos, enfermos mentales que no son capaces de debatir con argumentos porque te puede gustar o no gustar mi tono te puede caer bien o mal, pachito rego podéis pensar que habla muy fuerte o habla muy bajo pero yo debato ideas no ataco personas y lo que hacen muchas personas es atacar al hominal al que está al frente eso es lo condenable y no para lo sufrir estos personajes son la creación del golem del golem que se creó desde el 18 de octubre cuando se avaló la violencia golem el golem el golem es una leyenda judía un aprendiz de mago que crea un ser de barro para que los defienda y al final se toma el poder no hay como controlarlo el golem el golem de barro que crearon porque esta es una reacción a la violencia es una reacción a la violencia que se validó y que se tocó como ejemplo cuando aplaudían a la primera línea a la primera línea que se tomó a las calles y que acusó a carabineros de Chile de quemar el metro es esa violencia la que vivimos hoy con nuestros carabineros desprotegidos con los carros hechos trizas desde la violencia que no pueden atender nuestras urgencias este personaje es igual a Iskia Sitches cuando dije alguien que se lo eche pop a pop hola pop a pop que gracioso alguien que lo mate a Piñera eso dijo en redes sociales y todos le aplaudieron y como premio la pusieron el ministro del interior y ahí quedó detrás de los balazos y acusó que eran los de derecha los que la habían disparado en Temuco allá en la Araucanía porque escuchó tata 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 entonces dije no quiero decir del tata hice un chiste malo no importa miren caballero esta persona es el resultado de la violencia esta persona está reaccionando a la violencia y nosotros estamos acá al medio los ciudadanos estamos al medio mira como estamos acá como está hecho el panel acá no hay un panel que está en el centro estamos divididos de izquierda y derecha y al medio en esta izquierda y derecha están las personas de Chile están los chilenos están los niños que no pueden ir a clase los niños de la institución nacional que quieren estudiar ahí están los niños ahí están nuestros jóvenes aprendiendo de la violencia porque después no podemos criticar que ellos se comporten como delincuentes creo ir con que haría el empate y Francisco Flores usted también fue víctima de a mí me mataron el perro me lo envenenaron me lo envenenaron dos veces me mataron el perro me hicieron cagar el jeep se metieron a mi motor y me lo hicieron cagar el otro día me sacaron la rueda del volvágen me mataron el perro me lo envenenaron así son porque hay alboros corbalanes y mamos concheras acá y también allá gente violenta y al medio estamos nosotros la gente del pueblo los tontos útiles y y y